No cabe duda de que la experiencia histórica ha confirmado que el hombre no habría logrado lo posible si una y otra vez no hubiera intentado alcanzar lo imposible. Estas palabras de Michael Ignatief son unas palabras contundentes de un hombre que buscó durante cinco años lograr lo imposible. Ignatief usted lo recordará como autor de una biografía célebre de Isaiah Berlin o habrá escuchado de él como un maestro de Harvard o como un analista político. En algún momento dado fue invitado a participar para elecciones de su partido, de la presidencia de su partido en Canadá y después poder aspirar a ser el primer ministro de este país. En esos cinco años, en esa lucha, en esa conversión hacia de la academia hacia la política, Michael Ignatief decidió escribir un libro, decidió plasmar sus vivencias y nos dice una y otra vez cuál había sido esa manera de vivir esos cinco años. En otra parte del libro dice, si no entendías que podías perderlo todo, no entendías lo que era en realidad la política. Fuego y cenizas, éxito y fracaso en política, no es un tratado sobre la política, no es un libro teórico sobre la política, no lo es como si lo son los libros de Cicerón o como lo son los libros de Maquiavelo o de Carl Schmitt, por mencionar solamente unos ejemplos. Es este más bien un diario, un viaje por la política, es el corazón y la mente de un hombre entregado a ella y al mismo tiempo es la manera de ver el fracaso como una victoria. Fuego y cenizas se convertirá en un libro importantísimo y en un libro ineludible para aquellos que les apasiona el tema.